Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese, qué sé yo, viste Salís de tu casa por arenales Lo de siempre en la calle hay un voz Cuando de repente De atrás de un árbol Me aparezco yo Me es la rara de penúltimo linchera Y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Te reís Pero sólo vos me ves Porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Me tiran azares Vení, vení que así medio bailando Y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado No ves que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños con un falso Me baila alrededor Me baila, vení, volá Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires Desde el nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste Vení, volá Sentí El loco berretín Que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tus sábanas venderé Con un poema y un trompón Pa' desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión, super sport Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor De vieites nos aplauden ¡Viva, viva! Vivan los locos que inventaron el amor Y un ángel y un soldado y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Pero loco, tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con las risas Y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así piantao Piantao, piantao Trepate esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondra Si vola, vola conmigo ya a venir Vola, vení Quéreme así piantao, piantao, piantao Abrite a los amores que vamos a intentar La mágica locura capaz de revivir Vení, vola, vení Viva, 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 viva Vivan los locos que inventaron el amor Loca ella, loco yo Viva, viva todos Loca ella y loco yo Hola Ana Laura Hola de mí, ¿sabá? Hola Bella Nació del aislamiento que desesperadamente nos hizo desear conectarnos Teníamos que atacar la soledad Unirnos Apoyarnos Así descubrimos una manera virtual y diferente de vivir nuestro tango Tenemos ahora una reunión de amigos tangueros Un espacio donde podemos conocer a otros sin verlos Una clase que llega a tu casa Perfecciona tu baile Mantiene tu cuerpo fuerte Y da alegría a tu espíritu A clase que llega a tu casa Y perfecta tu danza Mantiene tu cuerpo fuerte Y da alegría a tu espíritu Momento ataque tango Llega a donde tú estás Get to where you are Hola Dorín Hola Dorín Vamos a ver Un lindo grupito Ana Laura De mi Gabriela Dorín De mi familia Dominicana Si, de mi champiérre No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver si en seis meses podemos hacer el festival. Gracias. Ya. Tenemos en septiembre. No. No. Lo organizamos yo también cuando lo he hecho así. He trabajado desde Argentina. Trabajo igual. Y acá tengo un festival. Y acá tengo Dorín y tengo... Sí. Tenemos contacto, ¿eh? Sabines y Dorín que la tienen ahí. Es la organizadora conmigo, realmente conmigo del festival. Prácticamente... Prácticamente... Ella se encarga de muchísimo. En Norbert, ¿eh? Sí. En Norbert. Los dos. Los dos. La ayuda Norbert, que es su pareja. Pero... Pero... Ellos se cono... Ellos se conocieron. Miren qué linda historia. Uh-huh. Nosotros nos conocimos también por el tango. Tango. Pero... Dorín conoció a Norbert en este festival de Edenia. Sí. En uno de estos festivales. Tres años pasados. Hace tres años, ¿no? Dorín. Puedes contestar. Tres o cuatro años. No. No. No, no más de tres. Tres. Se conocieron en el festival de Orín. Yo me acuerdo que en ese festival, Dorín estaba preciosa. Pero... Más que... Que cambio de ella, era la actitud. Sí. Ese festival, ella bailaba sola. Muy feliz. Porque no tenía pareja, ¿no? Bailaba sola, se reía, estaba... Bueno. Parece que cautivó a un alemán, así que se llevan muy bien. Porque el idioma de ella, de Suiza, es alemán. Alemán. Es muy parecido. Suiza-alemán. Y el alemán, entonces... Él se acaba de ir. Ahora ella se va para allá. Y hacen así. Y ahora baila también mucho. Bailan mucho. Él es un buen tanguero. Y bailan mucho. Y bueno. Y puede ayudar con su computadora. Claro. Y sabe mucho de todo lo que es Excel. Programas. Y nos ayudan mucho a nosotros con todo lo que es... Tenemos un otro asistente. Sí. Muy bien. Y aparte, en los últimos festivales, ella estaba en recepción, Norbert, con su computadora, recibiendo... ¡Ay, qué alivio! Muy bien. Muy bien. Yo siempre me ocupo más de la gente. Es lo que a mí me gusta. Porque los números, los papeles, todo eso, no van conmigo. Esta época he cambiado un poco. Porque he tenido que aprender muchas cosas técnicas. Sí. ¿Eh? En ese momento, yo... 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 11... 12... 12... 13... Y domingo 14... Empieza un jueves. 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 El hotel, como vieron, es precioso. Mi... Si, nosotros también tenemos muchas ganas de estar en Argentina, chicas... Yo también. Los dos tenemos ganas, muchas ganas. Muchas ganas. Así que vemos si estamos ahí de organizar alguna cosa, ya vamos a inventar algo. Ustedes vayan buscando un lugar. donde podamos hacer un poco de lío Sí, porque ahora conocemos mucha gente Sí, un lugar un poco así bueno, creo que no hará falta pero por las dudas un lugar así donde podamos juntarnos y hacer cositas Bueno Bueno, eso es la primera cosa Primero vamos a ver quién es y luego podemos hacer el sorteo Bueno, hemos recibido a casi todos Ana Laura, que fue la primera con vela Un abrazo de oso para ti Aprende de mí, Jean-Pierre Je suis en rosa que tu sais y sí Si tu no puedes hacer de culpa, de problema Je comprends, mas si tu sais Je en vien Porque de mí Jean-Pierre no pueden estar siempre ahora Porque están cuidando los nietos, los granfis Entonces ya me avisaron Pero cuando aparecen me gusta mucho Cuando je ve que se hiciste Una sorpresa, una sorpresa Gabi Gabi de Calde Gabi de Calde Gabi de Suiza de Calde Gracias y bienvenido 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 Doreen Doreen también También Ahí está Después Alicia Alicia Que está en Londres Todavía, probablemente va por aquí, ¿no? No, todavía no creo que venga Alicia No sé cuándo vendrá Igual ahora todavía no hacemos nada Así que vamos a esperar un poquito más El jueves No, este jueves le dan la vacuna primera a Roberto Sí, dos días La semana próxima me dan a mí la segunda Después que tengamos las vacunas tal vez nos sintamos un poco más protegidos Sí Tal vez sea como dijimos en en charlando con Marilú se acuerdan un placebo las que están ahí se acordarán lo que es un placebo cuando en la guerra se acuerdan no había más morfina y les ponían agua y para los pacientes era eso es un placebo ellos no sentían el dolor de la operación casi nada porque creían que tenían la morfina bueno yo no sé si las las vacunas eran un placebo pero creo que me voy a no sabemos yo me voy a sentir más tranquila cuando la tenga después Dios dirá después teníamos a Paquito y Marisa de Madrid de Alpedrete qué lindo Graciela Everbach esperando para tomar el avión me la imagino así a su hija ¿no? claro ella se va a su hija si Dios quiere porque se le aplazó el vuelo ya sabemos Ana María Cicerin besitos hola bienvenida holguita holguita me mandan cosas lindas siempre por los whatsapps hermoso video si lo hice con muchas ganas hoy para entrar en ambiente y aparte que así tenemos videos diferentes para ver trato de poner cosas que ya hice pero que las tengo y bueno para que las vean también después que se cumplan todos nuestros proyectos es verdad Alicia y sueños en los próximos meses y en la vida y que se cumpla el tener paciencia el 21 de junio ejercitar la paciencia Alicia el 21 de junio muy bien capaz que algo aunque sea acá en casa podemos inventar ya estuvimos pensando acá en casa inventar algo si no se puede hacer mucho lío algo vamos a hacer también Mabel Mabelita hola Mabel y Mika que bien Patricia avisó que hoy llegaba un poquito más tarde mira que hermoso me avisan que llega un poquito más tarde es increíble hermoso este grupo que tenemos bueno hoy tenemos el sorteo madre mía por una clase una clase privada de tango o sea una tómbola por un club privé de tango por Zoom y si si busquen danzar y si no parles si quieren bailar hablar lo que quieran pero es una hora que tenemos juntos a ver yo tengo el sombrero muy bien a ver Carmen Sanz que vero doblamos hoy no está pero como que también me avisó está con problemas familiares gracias la prueba pero hoy no cuenta contaba hasta el otro día ah bueno cha 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 hay de Wuhan hay de muy bien está siempre con nosotros si hoy todavía no llegó a veces llega un poco más tarde a ver Mabel Pacheco muy bien siempre está y ella se ganó y ella se ganó la clase el otro día y aclaró también Mika que dice número uno Olga bien por ambos Patricia Domínguez número uno no entendí Mabel mucho no sé ya lo va a aclarar Mabel puso N1 M N M parece esas cosas que hay que poner del cap ya cuando tenés que Ana María Ciceri muy bien qué lindo hay muchos con asistencia perfecta Jean Pierre la que no está es Ana Laura no Ana Laura y Bela faltaron un día pero bueno no importa Dominique tenemos momentos privados igual dobro Ana no te olvides de mandarme la encomienda pobre que los de acá no le ponen y Teresita sorrida Teresita mira hoy todavía no apareció tampoco doblamos bueno bueno chicos a ver chachan chachan tomo uno uno a ver dos y tres a ver a ver no tengo tambores que Dominique de Michel Pierre de Michel Michel Pierre ¡Epa! oh y tú ganaste la tómbola de mí entonces primera vez sí hasta en ese momento que no había tiempo para las infantes justo ahora que no tiene tiempo para los nietos bueno quizás tú puedes encontrar un momento que puedes hacer un Zoom ensemble un Zoom puede ser posible clase privada o dimanche o un día que tú tú estás sola después yo voy a ranger con tú después organizamos qué lindo se viene así habla qué bien de mí muy bien bueno chicos ahora hoy empezamos con los otros cuántos días son ocho días no más son ocho días para el sorteo ¿no? sí hoy empieza ocho veces sí ocho veces ocho días una semana no ocho días que vienen ocho días presentes hoy es la primera vez así que Ana Laura mira no pasa nada no ella no lo ah Dorín no puede verlo en la pantalla grande hoy bueno no hay problema Dorín en la pequeñito en el teléfono pon el teléfono qué pena porque es mejor en la pantalla grande pero bueno mucha gente está con el teléfono bueno bueno chicos ¿qué hora es? ya son catorce nos queda solo un minuto pero no sé si tengo más cosas que decirles programa de hoy el programa de hoy Roberto diga hoy yo empiezo con ejercicios como siempre después coordinación importante para tener tengo unos ejercicios para todo hace falta una silla me dijiste sí tiene que tener al principio una silla y después seguimos sin silla 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 bueno depende para quién hablamos pero hay muchos de silla son ejercicios empieza muy fácil y al fin está un poco complicado pero puedes probar es para todo hombres y mujeres sin problemas muy bien y los niños para vela también también ah coordinación para vela muy bien todavía muy chiquita ya lo hará después tenemos la ¿cómo se llama? la secuencia después vamos a mostrar a la milonguita despacio tranquilos le he puesto alguna vamos a trabajarlo solos también porque hay muchos solos entonces vamos a trabajar todos los pasitos de milonga solos y en pareja así vamos y después tenemos la coreografía de vals que le habíamos agregado algo pero seguro no se acuerdan y repasamos un poquito la coreografía de milonga ¿qué les parece? esperen que doy vuelta a esto muy bien muy bien algo yo les iba a decir hay todo el diom buen tutel pero me olvidé sé que les iba a decir algo que dije se los voy a decir pero me olvidé era un secreto bueno Roberto a empezar muy bien acá está empezando el calorcito sí ahí tenemos a Roberto prepararse chicos vamos sí señor muy bien empezamos como siempre con ejercicios para calentar un poco y después vamos para estar un poco flexibles chicos con ejercicio Gracias por ver el video. 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 Lo principal es la fuerza. Y arriba está el equilibrio. Y arriba la coordinación. O sea, la base es la fuerza. Después de la fuerza le sigue en importancia el equilibrio. Sí. Y después le sigue en importancia la coordinación. Pero si un hombre no tiene coordinación. Todavía tiene un poco equilibrio o fuerza. Sí, algo hace. Sí, algo hace, pero... Algo hace. Pero... Sin fuerza no tiene que tener coordinación. Sin fuerza no. ¿Por qué sin fuerza no tiene coordinación? Ok, necesito. Ok. Necesito... Say in English. Necesito... Si cierras tus ojos... Si cierras tus ojos... Es muy difícil mantener el equilibrio. Pero peor tener la coordinación. Por ejemplo. Por ejemplo. Ok. El otro día... Hablamos de coordinación. ¿Cuál era la definición de coordinación? ¿Cuál era la definición de coordinación? Es la posibilidad del cuerpo. La habilidad del cuerpo. La habilidad del cuerpo. La habilidad del cuerpo de hacer que diferentes partes del cuerpo se muevan, ¿Qué era? Smoothie. Suavemente. Suavemente. Y efectivamente. Y efectivamente. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer ejercicios. Primero sentarse. Pero las manos pongan las debajo de las piernas. Para que los pies queden un poquito libres. Ahora. Ahora. Lo que van a hacer primero son ejercicios muy fáciles. Cuando quieras la cámara baja, lo puedo también ponerla. Sí. Quizás es mejor ponerla baja ahora. A ver si se ve mejor me parece. ¿Las? ¿Está bien? Sí. Ok. Ponle una música y traten de hacerla conmigo. Traten de copiar lo que él hace con la música. ¡Gracias! No me parece que se ve bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver, pueden hacer un pie y el otro. Ahora van a hacer un ejercicio donde una pierna va a hacer una cosa y la otra va a hacer otra cosa. A ver, voy a la cámara de abajo. A ver, en el mismo tiempo que hacen eso, más despacito, puede ser al principio. Por eso, no, pero doble tiempo, porque si no se van a marear ahí. Ah, ok, podemos hacerlo lentamente. Y me gusta hacer ocho veces cada movimiento, ocho veces. Quiere hacer ocho veces cada movimiento. Ok. We start with one leg and then the other leg is going also. Ok, ¿música ya? Música. Ahí pongo, a ver otra... A ver... Música. 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 A otra pie. Juntas. ¡Juntas! Ok, ahora es difícil, más lunes. ¿Cómo, cómo? ¿Ahora? Ahora, vamos a hacer un cuadradito con un pie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el mismo momento, hazlo esto. 1, 2, 3, 4. Oh, Dios mío. Practica mejor primero solo con un pie. Es como un rombo, me parece. A ver, 1. 1, 2, 3, 4. Hazlo solo con un pie, ¿verdad? Sí, solo. Porque es muy... 1, 2, 3 y 4. Practiquen ese. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, adelante, costado, atrás y al medio, ¿no? Sí. El otro es solo con este. Ah, solo abre y cierra. Claro. Vamos bien. Bueno, chicos, ataque, va. Vamos, a probar. Bien, bien, despacito primero. ¿Despacito? ¿Despacito, despacito, despacito. Despacito, despacito. Ok. ¿Ah, con música? Sí. Más bonito, ¿no? Sí. Medio, medio ritmo, ¿eh? Abuelo, ¿no? Ahora, a lo mejor. Ok. Antes, despacito, despacito. y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué? Lo hace, ¿eh? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, go Bueno, María dice que van a terminar enroscadas Pero es bueno, coordinar es bueno, chicos Porque cuando después un profesor marca un paso Después lo cogen, como decimos aquí Lo cogen al vuelo Bueno, no lo cogen Lo sacan al vuelo Ahora el otro, vamos Pero practicamos o no? Sí, primero Un pie Pobrecito, yo sufro First, one leg, then the other Yo voy al testo, Tony 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sout together 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Also, for me, it's difficult 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Now we're going to do the steady up Espera Bueno, ahora dice que lo van a hacer de pie Ha! 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 A ver A ver Ok Por supuesto no pueden hacer los dos pies al mismo tiempo No, imposible I have to jump Do you have to feet down? No, cual quieres Arriba, si está arriba Ok Because now we're going to work with the body Van a trabajar con el cuerpo ahora Ok We can stand on one leg Se quedan con el peso en la derecha We can do this, for example Olga dice que hice una trenza con la cabeza en la pierna Vamos Olga, que tú puedes Ok Vos podés First forward, back Forward, back Side And side Let me change Forward, back Forward, back Open And open That's very easy Ok? With the rhythm Ok Ok, now Stop We're going only forward We're going only forward Solo van a ir adelante And backwards Y atrás Because every time That you go forward We're going to get the knee Pam 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 So we do different, two different things, eh? In the same moment O sea que hacen dos cosas al mismo tiempo Una flexión junto con adelante Eso estamos muy acostumbrados los tangueros Si A ver Pam, pam Atrás, no? O el medio Atrás 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 No, adelante Atrás Pero atrás va estirado Atrás va estirado o no? Adelante Estirado Atrás Estirado No entiendo Adelante flexión No, no La pierna de base La pierna de base La pierna de base La pierna de base Vamos a estirar Entonces, vamos a estirar Y Uno Dos Uno Uno Ah, entonces flexiona cuando va atrás Exactamente Ah, adelante están las dos estiradas y atrás flexiona Down Down Then Yes, we can also go this one down But wait, first, first we can... Down Eight times forward and eight times... Es muy rápida Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Voy a poner cámara abajo, a ver, no, para esto es mejor que arriba, dale Olga, mandalas, entonces falta justamente esto, el que no le sale es porque necesita más hacer ejercicios de coordinación, vamos. Olga dice que las piernas no le hacen caso, the legs are not doing what she wants. That's coordination. Eso es coordinación, claro. Hola, aquí tengo que mover mi pierna. Ok, now we're going to do only the forward and backwards, and the knee, but now we're going to turn also the body, the torso. Sí, eso lo hacemos también. So, what we're doing is really a tango step. We make the step forward, backwards, forward, backwards, but now also we turn the body. Hacemos lo de antes, pero aparte, giramos el torso, en disociación, ¿ven? Entonces, pump, down, pump, down, so stretch, the forward, backwards, movement, the knee, movement, and the torso, movement. Tienen el movimiento de ir adelante con la pierna estirada, el movimiento de la flexión y el movimiento de la torsión. Está construyendo la coordinación que necesita el cuerpo cuando estamos haciendo un movimiento. Un movimiento de tango. Claro. Ok, music, and we're doing this, eight times each movement. A ver, ¿una música tranquila o así? No, the same, I think. Sí, bueno, seguimos con esta. Voy a probar esta otra, un momento, a ver, porque es un poco más tranquila. Ok. Ok. I think you want to do it, ¿no? Sí, hasta ahora nadie ha llorado. The last one. El último. We make something extra. Every time we're going down, we make this movement. Oh, Dios. Bueno, y el que no sabe hacer esto. Well, clap your hands, whatever. Bueno. So, we do this, one, two, one, two, or one, two, one, two, ok? Qué linda. Four things together. Cuatro cosas juntas se están haciendo ahí. Música. ¿Cómo vas, Dorín? ¿Coordina, Dorín? Mabel y Mika seguro. Mika seguro coordina. Mika debe estar ahí a sus anchas. Muy coordinada. Alicia no sé cómo andará, pero seguro que ahí, cerquita de su sofá. Música. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, la verdad, Graciela, que lo usan más los profesores en el extranjero que lo que usamos nosotros normalmente. Los maestros así de otros países dicen boleo, castijada. Yo lo he escuchado más ahí. El boleo, la castijada. Castijada, sí. Pero está muy bien, está bien usado también. Bueno, es muy lindo que haya maestros de todo tipo, en todos lados, que amen nuestro tango. Siempre me gusta. A ver, vamos ahí. ¿Yo lo que comido una? Sí, una milonguita tranquila. Tranquila ya. Esta no es tan tranquila, ¿no? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro milongas Vamos a explicar despacio Es que chicos, me da un trabajo encontrar milongas que Youtube me permita Uff, hoy trabajé horas con esto y miren No puedes usar todos los milongas en Youtube porque es por vídeo Tengo que usar, a veces encuentro algunas como esta, pero... Por eso repito muchas veces, pero bueno A ver, vamos a mostrarlo despacito sin música Sí, vamos a repasar, Ángel y Maite que el otro día, ¿se acuerdan? Me dijeron que no llegaban a tiempo Vamos a repasar lo que hicimos el otro día Hicimos una caminata con un cambio de frente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Otra vez En esa caminata Cuando, miren Empezamos en el tres Uno, dos, tres Hasta ahí Uno, apertura, frente Si voy sola Si voy sola, las que están solas, chicas Las que están solas, hagan Uno, apertura, frente Y yo Ahora van a ir otra vez a frente Van a ir otra vez a apertura Que el chico nos va a sacar el pie Y caminar Creo que nos ven, sí Vamos otra vez Vamos despacito así Bueno, yo voy a hablar del niño Uno, atrás Apertura, girando hacia derecha Adelante Adelante Apertura Siempre voy girando a derecha Pero cuando hago esta apertura El hombre me hace esa cara Y caminamos Caminamos Y junto El hombre solo A ver Apertura Forme Apertura No Uno Apertura Delante Delante Apertura No 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 Vamos a ver juntos entonces Uno Dos Tres Ahí tú vas atrás Y yo voy adelante Son dos pasos que repite Otra vez vas atrás Claro, pero el truco acá Cuando estamos solos es Adelante Ahí hay una apertura Ahora a dos pasos atrás Uno Y dos Otra vez apertura A ver dónde va la sacada Vamos a ver Miren Uno Y dos Yo voy delante Y delante Ahora Él tiene este pie listo ahí Cuando yo hago la apertura Él You must do a little bit Like this See You must do a little bit Move the Look, amor You are here back See So Make this To make the sacada Tienen que mover un poquito la pierna del lugar Uno Uno Dos Tres Cuatro Ahí Cinco Seis Siete Y punto Porque No importa si no hace esto Es solamente mover el pie Dos Atrás Atrás Sacadita Delante Delante Si No No es rublo Es sacada Entonces Y yo voy acá chicas Va Atrás Apertura Delante Delante Apertura Y me saco Atrás Atrás Y punto Una más Una más Atrás Yo creo que les habrá salido Porque ya Pongo música y lo haces Lo haces para aquí y para allá ¿Está bien? Muy bien A ver, el hombre solo Vamos Ángel Norbert Yo no sé si estás ahí Paquito Y quién más puede Ay, llegó Adela Hola Adela 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 Sí, de Granada De Granada Mi Granada querida A ver Despacito, eh Tienes 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 Bueno chicos, eso creo que está Creo que está listo Manuelita Hola Manu Qué lindo mi Teruel Bueno Manuelita, estamos con mi longuita Esto, hay chicas Muchas chicas solas, Manu Hay muchas chicas solas, o sea que si está sola Trabaja sola Y después, es muy bonita esta secuencia Si quieres se la das Le muestras después O me la pides y te la mando Bueno, vamos ahora La segunda parte Esto es todo En tiempo liso chicos En tiempo liso All lisa, mi longa lisa Ahora La segunda parte Tiene una combinación De lisa y traspié Por ejemplo Empieza Uno Que es el liso ¿Ven? Pam Como Igual que veníamos haciendo Entonces Pam Uno, dos, tres Traspié Traspié Entonces Pam Pam, pam, pam Ahora Pam, pam, pam También traspié Un, dos, tres Entonces Uno Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y otra vez traspié Uno, dos, tres Son Un paso liso Y todo el resto son traspié Uno, dos, tres Uno, dos, tres Otra vez A ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y el comando del hombre ¿Ve? Ya, yo, primero Tiene la mujer Hinten 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 Un, dos, tres Y otro Hinten Pam, pam, pam Entonces Uno Pam, pam 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 Los hombres solos Se espalda, ¿no? ¿Ves yo patro o no? Ya Ahora yo Una cada una No No Otra vez Me falta el cómodo Ah, el comando Ah, el comando Ah, atrás Delante Y A ver, Roberto A ver, yo Pongo musiquita, ¿eh? Vamos con la música Y nos van entrenando Uno, dos, tres Uno Un, dos, tres 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 Un, dos... ahora vamos a hacer todo seguido muy bien los dos pasos juntos vamos a ver si preguntan algo Patricia, hola Patri, llegaste que bien, yo ya avisé que venías un poquito más tarde bien, vamos si amor, todo perfecto, vamos un poquito más bailamos los dos otra vez y seguimos con el creche el creche es nuevo vamos a hacer ¡Gracias! Si no hay preguntas, seguimos. ¿Hay preguntas? No, ¿no? ¿O sí? Bueno, si no hay preguntas, seguimos con lo nuevo, lo de hoy. A ver. Es muy, muy, muy fácil. También tenemos traspié, tenemos traspié, por ejemplo aquí. Lo de hoy es, un, dos, tres, son traspié las dos, miren. Un, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, tres, un, dos, tres. A ver si lo podemos mostrar despacito. Usted puede mostrarlo con el balancio en línea aquí. Si, puedes verlo como en el lateral. Ok, ¿like esto? Si. Un, dos, tres, un, dos, tres. Atrás, atrás, delante. Un, dos, tres. Atrás, atrás, delante Uno, dos, tres Atrás, atrás, delante Uno, dos, tres Fíjense que para hacer rápido el atrás Tenemos que ir a las puntas Miren, al metatarso, ¿no? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Me requiere ir a la punta a mí Si no, no puedo hacerlo ¿Comprenden? Tengo que ir a la punta Ya hemos hablado de eso Entonces yo voy, un, dos, tres Y yo voy, un, dos, tres Un, dos, tres Lateral Un, dos, tres Con la música No es difícil No Muy lindo, dice Holguita Le está saliendo Vamos, Holguita Que acá no se te mezcla todo Holguita Porque escuchás la música y ya está Vamos a ver La milonga del A ver, está mi karaoke Es muy lenta, ¿no? Muy lenta A ver, esta es rápida Bueno, esta es de la rosarina ¿Cómo? No No, toda esta parte primero Vamos Nos va a poner a norma Quiero mostrarles algo Ahora los pies Algo que, aunque sea rápido Es muy necesario Cuando voy, por ejemplo Cuando voy atrás Un, dos, tres Tengo que tocar este pie Antes de hacer esto Entonces Por ejemplo Voy Un, dos, tres Toco Ven, un, dos, tres Y puedo hacer el adorno Pero Lo más importante Es No pasar De aquí a aquí No pasar De aquí Porque ahí quedo Con la pata abierta Queda feo Entonces Practiquemos despacito A ver si ese pie Le toca Fíjense O sea Uno, dos, tres Toco Uno, dos, tres Uno, dos, tres Toco Uno, dos, tres Y ahí si quieren Levantan Uno, dos, tres Toco Uno, dos, tres Uno, dos, tres Toco Uno, dos, tres Dos, tres Toco Uno, dos, tres Dos, tres Toco Uno, dos, tres ¿Vale? Entonces A ver Mostramos un poquito fíjense que toquen ahí 1, 2, 3 toco 1, 2 y 3 1, 2, 3 toco 1, 2, 3 bueno, ahora sí creo que lo tienen vamos a hacer todo todo ya lo tienen que saber complete todo completo, vamos más lenta, ¿no? para todos a ver si tengo una esta es lenta, caray, qué lento ahí creo que va bien voy a quitar esa milonga que Roberto no le gusta porque para voy a quitar esa milonga que Roberto no le gusta porque para la vamos a quitar y voy a guardar la lista sin eso si no, siempre aparece muy bien ahora sí vamos a otro a ver si esta otra no tiene nada y ¡Gracias! 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 ¿Le sale chicos? ¿Es gut? ¿Pueden hacerlo? ¿Ya? ¿Sale bien o no sale? Bueno Ahora Nos queda la última parte que es más difícil pero que yo creo que la dejamos para la próxima que lo hemos hecho pero es difícil es el giro el molinete con sacada es difícil, es más rápido pero la próxima vamos a dedicarle todo el tiempo para que lo saquen porque es precioso es chun chun es muy bonito Claro, lo hicimos pero no sé si salió porque es muy rápido Miren, se los mostramos para que lo vean lo hacemos dos o tres veces pero lo vamos a explicar bien la próxima no sé no sé si está Serafín pero creo que no porque si no me hubiera dicho Manuelita bueno, vamos a mostrarles como es nada más muestramos los pies, ok? muy bien los pies solo para que lo vean no sé 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 no observar ni los pies ni los pies Solo para que lo vean, pero lo trabajamos mejor bien la próxima clase para que salga bien. Bueno, vamos a ver las coreografías. Perla no está, pero ella a veces lo ve después en diferido. Porque le gustan mucho a ella las coreografías. Sí, no sé. Acá las chicas creo que también. Vamos a ver. Bueno, esta es de vals. Ya la hemos empezado. La vamos a hacer una vez sin música. Einmal ohne Musik. Es muy buena para bailar solos o para bailar en paris. Está pensada como la milonguita, ¿se acuerdan? Está pensada para las dos cosas. Después si nos queda un ratito, repasamos. Ana María, ¿sí tú? ¿Qué hice yo? Ah, no, me fui yo para arriba. Estaba viendo tu saludo, Ana María. Decía como si ya saludó. Bueno, linda milonguita, linda milonguita, sí. Bueno. Entonces. Sin música primero. Para que la vean bien. Con la parte nueva del otro día, que no sé si se la acuerda. Bien atrás, para que tengamos espacio. Empieza cuando empiezo. O sea, empezamos ahí, ¿se acuerdan? Después empieza el hombre con derecha, la chica con izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Esto que lo vamos a ver bien otra vez. La mano como va. Y esto como va. Con las chicas. Levanto así. Miren, está así. El anillo se va hacia adelante. Y ahí. ¿Ven? O sea, el anillo se va hacia mí. Sube el anillo. Para mí lo puedo ver. Yo me veo el anillo. Y cuando estoy ahí, gira. Y pongo la mano. Entonces, piensen en el anillo. Estoy así. Gira el anillo hacia mí. Brazo estirado. No me hagan esto. No. Subo. Llego ahí. Flexiono. El anillo al otro lado. ¿Ven? Con el hombre es. Subo. Y ahí. Después se hace automático, chicas. Después se hace automático. ¿Eh? Y se hace rápido, pero siempre va ahí. Y la otra mano, ya saben. Es como aire abajo del brazo. Sí. No. No te sale muy bien. Es como... El hombre es más normal. Es. Ahí. Sí. Ahí. Pero ahí. El hombre está ahí. Ahí. O sea, no muy así, sino ahí. Eso. Muy bien. Entonces, nosotros vamos aquí. Dos, tres y cuatro. Cuando levanten, no levanten así. No levanten así. ¿Qué diojante? No levanten así. Levanten ahí. ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces, cuando estamos aquí, es uno, dos, tres, cuatro. Ahora, viene uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Abro. Atrás. Atrás. Abro. Delante. El rebote. Ahí. ¿Ven? Ahora, aquí, voy a ir, voy a ir a tocar el pie de él y vuelvo, porque tengo un tiempo. Voy ahí, y después voy al ocho cortado. Uno, dos, tres, y cierro. Ahora viene la parte nueva, que es, abro, yo voy delante de los dos, como en espejo, ¿ven? Abrimos delante y uno, dos, tres, y apoyo el pie. Ahí. Otra vez. Yo también voy delante, ¿eh? Sí. Abrimos delante y ahí el hombre va atrás. Uno. Otra vez. Abro. Delante. Abro. Uno, dos, tres. Abro. Y aquí ya no nos ven. Ahí. Abro. ¿Ven? 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 Ay, otra vez, perdón. ¿Qué es el pensajar tan lento? Y ahí, cuando llegue acá, él me cambia la dirección. Yo voy a hacer el adorno, me vuelve a cambiar la dirección y hago el otro adorno. Hasta ahí hemos llegado. Otra vez la última parte. Vamos a hacer el hombro de espalda ahora. Abro. Delante. Y uno. Y dos. Y tres. Un paso. Adorno. Adorno. Lo hacemos solos, esa parte. Va. Yo voy a hacer el talón de espalda a ellos. Ok. Va. Abro. Delante. Y uno. Y dos. Y tres. Abro. Y uno. Y dos. Hasta ahí. ¿Vamos? ¿Con música? Sí, esperá. Yo quiero hacer la chica desde el rebote. ¿Eh? Cuando terminamos esto. Terminamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Terminamos esto. ¿Ven? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí viene. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y ahora. Esa parte que va a ser la sobra. El rebote. Abro. Atrás. Atrás. Abro. Delante. Atrás. Delante. Atrás. Delante. Voy al pie de él. Vuelvo. Y ahí. Ocho cortado. Uno. Ocho cortado. Dos. Ocho cortado. Tres. Y cierro. Y ahora. Abro. Delante. Y uno. Y dos. Y tres. Abro. Y uno. Abro. Y dos. No sé si lo tienen. El hombre solo te entreves ahí. A partir del... ¿Rebote? Sí, del rebote. A ver. Uno. Y dos. Y tres. Ahí la chica. Lo que hace aquí. Vuelve. Y ahora. Ocho cortado. Uno. Ocho cortado. Dos. Ocho cortado. Tres. Pam, pam, pam. Perdón. Abrimos, ¿no? Sí. Abro. Delante. Y uno. Y dos. Y tres. Abro. Y uno. Abro. Y dos. A ver. Queda muy lindo bailarnos solas, chicas. Así que practiquen. A ver si hay preguntitas. Graciela. Muy lindas milongas. Bueno, espero que estén contentos haciendo el vals. No sé si les está gustando, pero creo que sí. Vamos a ver. ¿Ponemos la música? Muy bien. Sí. Y lo hacemos primero nosotros dos juntos. Después lo hago yo sola y después Roberto solo. ¿Está bien? Y ya después terminamos. A ver, la música de la coreografía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Lo voy a hacer de espalda Todavía se mantiene de día Parece metida tan largo en ese video Venemos solas, chicas, qué lindo también Para eso son las coreos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué salen algunas mujeres con un hombre casado? Otro día voy a hacer por qué los hombres casados están buscando mujeres. Pero bueno, hoy hicimos este. Mañana me van a decir de todo. Ya lo sé, no importa, ya lo sé, no importa, estoy preparada. Yo también. Sí, tú estás allá en la mesita. Sí. Bueno, chicos, un besote grandote. Hasta mañana. Hasta mañana para mí las que quieren estar. Y los que no, hasta el sábado. Que el sábado tenemos tango y boleros. Prepárense. Colombia, Argentina. Un hombre se enamoró de una... Un argentino enamorado de una colombiana. Ah, sí. Un argentino enamorado de una colombiana. Hasta mañana, chicos. Patri, Graciela, Kiko, Paco, Paquito y Marisa, Gabriela, Ana María. Gracias, chicos. Todos los lunes. A partir de las 14 horas, Tango Zoo, Zona Oeste. Con Gabriela Sili y Hugo Mastromarino. Pasado, presente y futuro.